Un minuto, ¿cuáles son los logros más importantes que pudiera entender, pudiera hoy decir, lo que le permite tener el deber cumplido de su gestión? Más, cuando la República Dominicana, darle la vuelta a la República Dominicana completa por toda la costa y la frontera son alrededor de 1.500 kilómetros y nosotros hemos colocado casi 3.000, o sea que son dos vueltas prácticamente a todo el territorio nacional como para tener una idea del trabajo que se ha hecho. 1.7 kilómetros de tuberías diarios hemos colocado en nuestra gestión. Eso se debe a que el presidente Luis Abinader puso el agua potable y el saneamiento como un eje fundamental en su gestión gubernamental. Nuestra visión es lograr que el servicio de agua potable y saneamiento sean autosostenibles en nuestro país y hacia allá vamos. Que Dios me lo bendiga. ¿Lo más difícil en ese recorrido que fue? No hay nada difícil, lo que hay que tener es el volumen. Deseo y energía para trabajar. Vamos a contar eso.